¿Qué tal? Guerreros de la técnica. Ahora les voy a dar un tip acerca de cómo les recomiendo que trabajen el caminado en la pared hacia parado de manos. Ya no me voy a detener a explicar la técnica porque ya lo expliqué en videos anteriores. Si son principiantes, yo les sugiero que trabajen por repeticiones. Vean cuántas pueden hacer de la mejor forma posible. Pueden ponerse como meta 5, 10, como ustedes lo sientan. Si quieren trabajar por tiempo, nada más no se preocupen por hacer muchas repeticiones dentro de ese tiempo. Traten realmente de controlar cada posición. ¿Por qué puse este tapete? Porque muchas veces en este movimiento las personas varían mucho la posición de sus manos al momento de caminar hacia atrás y hacia el frente. En cambio, si ustedes ponen una marca para su posición inicial, eso ya les va a ayudar a saber en dónde tienen que empezar y en dónde tienen que terminar siempre. Vamos a hacer 30 segundos. Esta sería mi posición inicial. Aquí subo una pierna, extiendo. Llego a parar de manos aquí primero y después ya puedo caminar. Me acerco lo más que pueda al tapete. Toco la pared con mi nariz. Me preparo para bajar. Esta es mi marca. Aquí nada más bajo mis pies. Llego a plancha. Extiendo. Bajo a plancha. Ok. Les digo ahorita hice 30 segundos y pues realmente nada más hice dos repeticiones. Porque lo hice un poco lento también para que... Y este... ¿Cómo se llama? Pues entienda un poco mejor la posición, les digo. Aunque ya lo he explicado antes. Pero practiquenlo así, practiquenlo así. Hay otras variantes que pueden practicar, pero pues ya con el tiempo pues se las seguiré compartiendo. Bueno, les pido. Recuerden, la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible. Ok? Chao, chao.